a sacar más votos, pero por lo menos ya no la tienen pintada de amarillo en el mapa. No, no. Están realmente preocupados. Y ayer me decía un ministro que está en el tema, que dice, encima dice, son dos meses que, rogando que no se nos vaya el dólar, dice un dólar con un 5 adelante, aunque no sea una disparada, un dólar con un 5 adelante, con el simbolismo que tiene en Argentina y con lo que va a empujar la inflación del último mes, la verdad que ellos que inclinan la cancha con todo el poder que tienen, hoy tienen la cancha inclinada electoralmente y económicamente. La tienen bien complicada. Yo lo que digo siempre, estos tipos no se dan por vencido nunca. No. Vos los volteás y vuelven, como esos muñecos, ¿viste? Sí, sí, sí. Como terminé esto en el original. Así que yo creo que el domingo vamos a estar contentos, que va a haber un resultado que nos va a alegrar, pero después vamos a tener por delante dos meses y medio y es una eternidad. Es una eternidad. Igual pensáis que es una eternidad para nosotros, para Dujone lo que debe ser, ¿no? Que todos los días se despierta haciendo números. Recién comentábamos que solo el día de ayer se fueron más de 500 millones de dólares de las reservas y que es el equivalente al presupuesto nacional de todo el año para obras de agua y cloacas, ¿no? Entonces... Alberto lo ha dicho, lo que pasa es que, bueno, dice tantas cosas a un candidato que por ahí se pierden, que él piensa que van a llegar sin reservas disponibles. Es decir, quedan menos de 10.000 millones de dólares y a este ritmo, que va a ser el ritmo entre agosto y octubre, el próximo gobierno va a recibir un banco central sin reservas disponibles, quiere decir sin reservas que puedas utilizar para pagar deuda. Sí. Estos datos que vos estás dando, de alguna forma remarcan algo que se decía mucho en diciembre de 2015, después se olvidó, que es la excepcionalidad en la historia argentina de que un gobernante le deje a otro un país sin ninguna urgencia acuciante. Bueno, eso es lo que le dejó Cristina Macri, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en su momento eso era algo excepcional. Se decía, fue la primera vez desde el 83 que pasa una cosa por el estilo. Esa radiografía, digo, lo que va a ser comparar lo que era la Argentina hasta cuando Cristina la entregó y la Argentina que va... En febrero de 2016, el periodista de Paginadoce que publica la presentación que hace Prat-Gay en Wall Street, en donde da todos los datos de la herencia, esa es la verdadera herencia, la que ellos le entregan a Wall Street, y era excelente. En la mayoría de los casos, la frase terminaba, lo mejor en Latinoamérica, lo mejor en Latinoamérica, el ratio deuda, el PBI más bajo de Latinoamérica, el mejor sistema de educación, en ciencia... Bueno, estábamos fabricando un millón de autos por año. El mes pasado se fabricaron 20.000. Lo cual justificaba, digo, porque esto no sé si la gente lo entiende o lo tiene tan claro, el común de la gente. Digamos, estábamos tan saludables a ese respecto, que es lo que justificaba que se nos pudiese prestar enorme cantidad de dinero porque obviamente éramos un país que tenía... Ellos han convencido a la gente que se lo prestaron porque eran amigos de Macri. Ayer... No se presta más, no se presta más. Ayer circuló fuerte la versión de que hoy Macri podría anunciar algún cambio en el régimen de ganancias. Creo que si buscabas manotazo de ahogado en el diccionario, saldría algo así, porque es algo que él prometió, en realidad, eliminar en su campaña anterior. Hizo todo lo contrario, incorporó al doble de trabajadores al régimen en cuatro años y ahora, 72 horas antes de la elección, quiere hacer un anuncio de este tipo. Que justo sería una gran receta económica, ¿no? Menos recaudación todavía de la calle. Bueno, genial, ideal. Al mismo tiempo te mete la amenaza de la reforma laboral, digo, la están haciendo circular de alguna forma, está en conversación pública ahora, digo, eso está latente, eso también son, digamos. Sí, claro. Creo que ellos con eso son capaces de lograr consenso, ¿eh? Son capaces de decirle a la población que les conviene. ¿La reforma? Sí, sí, sí. La han convencido de mucha gente. Yo, la verdad, una de las cosas que más me duele es cuando escucho esos comentarios de la gente que decía, bueno, era una fantasía que yo con una ferretería tuviera un auto o me fuera de vacaciones, ¿no? La han convencido de eso, de que no se merecían lo que tenían. Eso es muy doloroso, porque ahí sí es donde vas acomodando las castas, ¿no? Como un mundo feliz donde eran felices los tipos de estar en la casa más baja o en la casa más alta. Y bueno, así la gente se va acostumbrando a que, bueno, esto yo no me lo merezco. La verdad que eso va contra el sistema capitalista, porque la idea es que todos consuman. Pero bueno, el sistema capitalista de hoy es un sistema de acumulación financiera en donde primero necesitas concentrar la riqueza y después eso que las concentran la acumulan financieramente, ¿no? Ayer César González contaba de lo que es la vida cotidiana en los barrios, ¿no? Es decir, cómo están acostumbrados ahora a que la gendarmería esté metida todo el tiempo, que los cachee y que los palpe hasta cuando van con la bolsa del pan, ¿no? Y cómo la gente se acostumbra a esto, como decir, bueno, ok, esta es una nueva forma de vida, o sea, vivimos como si fueran un territorio ocupado y la gente se acostumbra, ¿no? Y no debe acostumbrarse a eso. Está bien que nuestra especie tiene esta maldita tendencia de acostumbrarse rápidamente a todo lo malo, pero los derechos por los que se ha peleado desde que estamos parados sobre dos pies, digo, no se consiguieron fácilmente. Sí, la verdad es que yo creo que si ganamos, ganamos, porque el sufrimiento fue tan grande que entonces pudo despertar a la gente de este letargo, pero que de todas maneras te deja la señal de que ellos tienen un sistema de manipulación hoy y de dominación de los pueblos que no solo los hace ganar elecciones, sino que seguramente va a condicionar mucho al próximo gobierno. Vos imaginate si ayer el que gritaba era Alberto. Lo que serían hoy las tapas de los diarios, ¿no? Con el primero más plano de esa cara y la crispación. O si fuera una mujer, ¿no? También como la misoginia de que enseguida cuando se sube de tono la voz de la mujer es una loca, una histérica, una sacada, digo, la doble vara ahí en relación al análisis que hace, porque lo que decían era eufórico, ¿no? El adjetivo que utilizaban para... Claro, él no está crispado. Era eufórico. Es enfático, eufórico. Bueno, y eso va a estar. Yo digo, en el momento que le estén poniendo la banda a Alberto, va a haber una foto con una crítica de la banda, ¿cómo fue que te acordás cuando se la pusieron a Cristina? Van a decir, Macri es más democrático porque sí le entregó, o lo que fuere. Así es. Y desde el día uno van a tratar de desmerilar, pero en ese sentido también es importante remarcar, Roberto, que también si llegamos al punto en el cual la oposición, en este caso Alberto Fernández, tiene chances y bastantes de ganar, es también porque cuando hace un par de años todo parecía pintarse amarillo y dentro mismo del peronismo había un montón de presión para que los gobernadores, los sindicatos, se plegaran a esto y votaran estos proyectos y demás, hubo un grupo de dirigentes y también de periodistas y también de militantes que dijeron, no señores, esto no se negocia, nosotros no nos vamos a acostumbrar a los cacheos, no nos vamos a acostumbrar a que el litro de leche salga el doble que hace un año, no nos vamos a acostumbrar a que vuelvan a bajar las jubilaciones, cuando parecía que eran locos gritándole al vacío, porque realmente hasta el quiebre que fue las sesiones por el tratamiento de la reforma previsional, que creo que ahí es cuando cambia un poco o empieza a cambiar el curso de la historia, pero hasta ese momento, eso, eran pocos y parecía que estaban, o éramos pocos y parecía que estábamos gritándole al vacío y eso es algo que también, cuando empiezan las presiones al próximo gobierno, si hay un gobierno popular, y muchos de los que apoyan a ese gobierno digan, bueno, hay que ser contemplativo con estas presiones, o a lo mejor hay que entregar esto para que no te jodan con lo otro, está bueno que siga habiendo esa voz crítica desde adentro del oficialismo, que creo que en parte es lo que representa a Alberto Fernández como figura, y eso es interesante. Yo, mira, estoy hablando mucho con la gente de los otros medios para buscar una sincronización del trabajo, no solo que crezcan destapes, sino que crezcamos todos y que tengamos nexos constantes, pero no para hacer oficialismo si gana Alberto, esa no es la idea, uno tiene que tener un sentido crítico y hablar desde el lugar de pensamiento que tiene uno, pero sí para desarmar las operaciones que se hagan contra Alberto, sí para desarmar las mentiras, claramente el periodismo es un contrapoder, y hoy el mayor poder son ellos, aún si asume Alberto, el poder económico va a seguir siendo un poder más grande que el poder político. Sí, no se trata igual, perdón, para terminar obviamente, de oficialismo o no oficialismo, el otro día cuando se discutía el tema de las solicitadas, si estaba bien o mal que un periodista firmara una solicitada a favor de un candidato, cosa que para mí está saldadísima, digo, el New York Times anuncia a quien va a apoyar, y nadie ahí dice que hacen periodismo militante, pero la verdad es que hay dos clases de periodistas, los que trabajan de acuerdo a sus ideas, y los que trabajan de acuerdo a su bolsillo, y en principio de esas dos clases, estamos de acuerdo en cuál nos sentimos cómodos, y después entre los que están, trabajan de acuerdo a sus ideas, y están los que lo blanquean, y dicen yo soy este y hablo de este lugar, y los que tratan de hacer pasar eso por una independencia, o por una objetividad que no es tal, de nuevo entre esos dos grupos yo sé muy bien en cuál me paro, y cuál creo que es el más honesto con respecto al trato con el oyente, Es la primera verdad, porque si no partís de él, hay una mentira original del tipo que dice que no tiene ninguna afinidad política, y además mirá, si vos mirás las trayectorias, el tipo que labura por la guita, siempre los primeros años se lleva bien con el gobierno de turno, sea lo que sea, vayan a revisar a estos tipos que le pegan a Cristina, y revisen los primeros años del kirchnerismo como todos eran kirchneristas, y ahora en los últimos días, cuando ven que van a perder, aparecen tipos como el hijo de Viale, por ejemplo, que ahora son críticos con el macrismo, es muy fácil, vos ves cómo manejan los ciclos, y ahí te das cuenta quién se acerca al poder por el poder, y quién tiene ideas que, entonces están siempre en el mismo lugar, yo estuve, no sé, el menemismo estuvo 10 años, yo estuve todos los días en contra, el macrismo estuvo 4 años, yo estuve todos los días en contra, ni un día se me dio por decir, ¡ay no, mirá! No son tan malos. Yo voy ahora junto a gente que está matando a los ministros, y que yo, mirá, andá a buscar los videos, los tipos no le alcanzaban los calificativos, este tipo es extraordinario, este es el mejor ministro que tuvimos, en una cosa que nunca había escuchado a Lagos de esa manera, y cuando termina ese discurso, lo digo desde el lugar independiente que yo ocupo, 10 y 6 minutos en la mañana de la República Argentina, los dejamos con Navarro 2019, agradecemos a todos los que han hecho este programa, que están del otro lado del cristal, Gentili, Esquivel, la señorita Ego, Laposky y compañía, muchísimas gracias, y mañana por favor, volvé Lijalad y volvé mejor.